Bueno, ya tenemos en la línea telefónica a José Hernández Monero y vamos a hablar de un tema que ha causado muchísimo revuelo y muchísima polémica a nivel nacional y son estas nuevas narrativas de los intelectuales de la derecha que han tratado de instalar en la opinión pública como que el presidente es comparado con Hitler y de los maestros también del SIDE, que es comparable con lo sucedido en 1968. José, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gusto en saludarte y gracias por atendernos esta llamada para entrar de lleno con este análisis, unas narrativas bastante, ¿cómo denominarlas? Extremas, diría yo. Pues sí, decías hace un momento que eran las nuevas narrativas, pero realmente de nuevas no tiene nada. Ya llevamos ya décadas con esta campaña, queriendo poner en la idea de la gente a López Obrador. Digo, hace muchos años no era el presidente, era uno de los líderes más importantes de la oposición. Y un peligro para México, según la oposición, sí. Sí, desde antes del 2006, desde que empezó a figurar como un líder a nivel nacional, como un líder social a nivel nacional, que desde entonces, estoy hablando desde los cines de los noventas, y se presentaba como claramente un líder de izquierda, y cuando empezó a tener presencia a nivel nacional, pues empezaron estos ataques. Y a veces han ido extremos, como lo del peligro para México, efectivamente, en el 2006. Pero desde entonces ya se hacían, yo recuerdo Spots, en 2012, en donde ya se le comparaba con, se le equiparaba a Hitler, se le equiparaba con Mussolini, obviamente muchos años se le comparó con Hugo Chávez, no sé si recuerdas, seguramente recuerdas, si recuerdan todos, hace no muchos años, en muy poco tiempo, se decía que era idéntico a Donald Trump. Sí, es decir, lo han comparado con todos los personajes, con todos los enemigos públicos que se nos puede ocurrir, ¿no? Y claro, pues si ahora, otra vez regresan con los de, con los de, no sé, ahora no se trata, no se trata, no se trata, pero también lo han comparado muchas veces con Echeverría, con López Portillo, es decir, como que son las modas, ¿no? El enemigo de moda es el que le tratan de, de aplicar a él. A mí lo que llama la atención de estos últimos barbaridades de los intelectuales, intelectuales de derecha, intelectuales orgánicos, como se les ha llamado, es que van a contrapelo de lo que están haciendo los políticos de oposición, es decir, la oposición política, es decir, la oposición partidista, básicamente, PRI y PAN, yo siento que están ya como, como cediendo, como que doblaron las manitas frente al presidente, y por una parte el PRI ya anunció que ya no es un partido liberal, que le dio una patada en el liberalismo, que le fue impuesto, lo que dicen ellos, lo cual yo no entiendo como que están dispuestos a negociar, por ejemplo, la aprobación de la reforma eléctrica. Y por otro lado el PAN, pues ya fue a negociar, a Palacio Nacional, fue un secretario de Gobernación, y ya dijeron que fue un diálogo muy importante. Entonces, a contrapelo, a diferencia de la oposición partidista, la oposición intelectual, entre comillas, pues yo los veo mucho más eligerantes y radicalizados, ¿no? Sí. Y yo creo que en ese sentido estamos platicando con José Hernández Moreno sobre estas nuevas narrativas que traen los intelectuales de la derecha o de la oposición en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y José. Creo que en ese sentido también hemos visto cómo estas personas o líderes de opinión que en su momento tenían acaparada la opinión pública, que tenían acaparado el poder político, el poder económico, como han visto que pues se les ha ido quitando esta parte de los privilegios, pues vemos cómo ahora se ven radicalizados con sus opiniones, porque el pueblo actualmente pues ya lo vemos más despierto, lo vemos más interesado en la política, y lo mejor del caso, para su mala suerte, es que las personas están felices, y así te lo dicen las mismas encuestas. Sí, como bien dices, tenían acaparado el discurso, la narrativa, y también efectivamente tenían acaparado los privilegios. Son supuestos intelectuales, supuestos analistas, gente como Krause, como Tlaxcani, que durante décadas tuvieron derecho a picaporte en los pinos, y tenían una serie de negocios y de privilegios, y de influencias sobre el presidente, sobre los presidentes, sobre varios exceños, y eso es lo que perdieron. Yo creo que más que negocios, que siempre han perdido negocios, pero tienen tenido negocios, ellos se dedican ya no directamente con el poder o directamente con presidencia, pero pues son tan hábiles para el negocio, que seguramente les quedan varios. Pero lo que extrañan mucho también es la influencia política sobre el poder ejecutivo. Ellos tenían una sentencia muy importante sobre las decisiones, o al menos así creían tenerlo, eso les hicieron creer, y ahora extrañan eso. A partir del 2000, cuando el PRI pierde la presidencia, todos estos analistas intelectuales nos estuvieron hablando de la democracia, de la transición democrática, una transición a la democracia que duró 20 años. O sea, parecía que nunca llegaba a esta democracia, que ellos tanto cacareaban, pero les parecía que estaba muy bien, y pasaron fraudes electorales, y pasaron una serie de cosas terribles, pasaron sexenios que dieron la presidencia como un botín para repartirse entre los de sus cuatres. Eso nos molestó y eso les pareció muy bien, porque estábamos en una transición democrática. A partir del 2018, cuando efectivamente hay una elección democrática, cuando es de tal magnitud que es imposible hacer fraude, que por primera vez hay un presidente con una legitimidad absoluta, y cuando ya hay absoluta libertad de expresión, entonces ellos sí ven que la democracia está en riesgo, y sí ven que la libertad de expresión está en riesgo. Entonces, yo creo que si tienen la brújula un poquito chueca... O bastantito. Claro, y sobre todo, yo creo que cuando vivimos en una democracia, pues tenemos que aceptar la decisión de la mayoría, y en eso también es aceptar la realidad en la que estamos viviendo, y México es un país donde la mayoría de sus integrantes, o la mayoría de sus ciudadanos son personas que están en una situación de pobreza, en una situación de vulnerabilidad, y en todos los gobiernos que habíamos tenido con esta visión neoliberal, que es un poco más tecnócrata, que es un poco más de numeritos, de ayuda a los empresarios, porque si a los empresarios les va bien, van a dar empleos, y ya nos hemos dado cuenta, porque la historia nos lo ha dicho, y nos lo ha demostrado, que en realidad no es así. Ahora tenemos una visión totalmente distinta con una política social, que trae programas sociales que ayudan a los más vulnerables, y en ese sentido la gente pues se está sintiendo un poco apoyada. Si bien es cierto, ya en cuestiones técnicas de numeritos, pues no hemos visto una alza significativa también por la pandemia de COVID-19, que no solamente ha afectado a México, sino que ha afectado a muchos países de todo el mundo, y creo que en ese sentido las personas se sienten un poco más protegidas, sobre todo estas personas a las que nunca se había volteado a ver, a estas personas que en la visión neoliberal se les había dicho que el pobre es pobre porque quiere, cosa que es totalmente falsa, porque en una situación donde no se tienen las condiciones suficientes, pues no creo que se pueda ir en contra de la opinión o la decisión de las mayorías, que en este caso pues es apoyar el proyecto de la Cuarta Transformación. Sí, como dices, no quieren ver esa realidad. Yo no sé si por incapacidad, si por mezquindad, si porque efectivamente perdieron sus privilegios, pero ellos se inventan una realidad y o la creen, o por lo menos intentan que la gente que los lee la crea. Y de ciertos extremos, pues son estos dos que comentaron al principio, ¿no? Por un nuevo intelectual, que comiga, da un analista, como Sergio Uruguayo, equiparando el manejo del gobierno, que sí ha sido un manejo torpe, efectivamente, pero equipararlo con lo que hizo el gobierno de Díaz Ordaz con 68, pues es un propósito total, absolutamente. Claro. Con todas las torpezas que tiene el gobierno, pero bueno, hay intentos de diálogo, no hay de ninguna manera una respuesta, se mira a la Díaz Ordaz con 68, no hay un rápido represión a ver la manifestación, ni nada que se les parezca. Ni genocidios como también fue con Hitler. Ah, sí, por otro lado, Javier Sicilia, equiparándolo con, o comparándolo con, ya dijo, ambos personajes, cuanto a Aguayo, como y Sicilia, ya ayer dijeron, Aguayo dijo que no lo comparó con, que no comparó el gobierno de El Salvador con Javier Salgado. Lo que hizo solamente fue compararlo con el gobierno de Díaz Ordaz, o sea, dijo, y luego en Sicilia dice, no lo compare con Javier, nada más lo compare con Javier, nada más dice que era la misma psicología, pues eso es compararlo con Javier. Claro. Entonces, yo no sé si de veras creen en ese discurso, pero en el caso de Sicilia, me tengo que decir que es un personaje. Yo lo conocí cuando, cuando la marcha por la Díaz, y me pareció, hablando con él, me pareció que era un personaje, curiosamente, así como acusan a los observadores de mesiánico, de mí me pareció el personaje mesiánico, que él creía que él tenía. La verdad absoluta. La verdad absoluta, sí, la respuesta, todo, y cuando le cuestionamos ciertas cosas, le dijo, de plano, ustedes mentirán. Entonces, sí es un personaje que, yo creo que sí es posible que se crea todo esto. Dice, ¿no? Tal vez ha dado algo nuevo, es un poquito más de, de tratar de imponer una, una narrativa, pero, efectivamente, la gente ya, ya no se traga tan fácilmente estas cosas, ¿no? Y más cuando, como tú lo acabas de decir, cuando lo comparan con la realidad, dicen, algo está aquí mal. Ajá. Estos señores están diciendo, no tiene nada que ver con lo que estoy viendo, lo que estoy viviendo. El día a día de muchas personas. Exacto. Y ahí, yo y el estar informándose, ¿no? Informándose en medios distintos, cuando tú acudes a los medios que durante décadas mintieron, engañaron, y regresaron la realidad, pues ya no les crees. Y cuando hay medios nuevos, lo que plantean, sí, es más tranquilo a lo que uno, a lo que uno está observando, pues ahí es donde les quieres creer. Así es, totalmente. José Hernández Monero, muchísimas gracias por atendernos la llamada, por darnos tu opinión, tu análisis en este sentido, por estas nuevas narrativas, bueno, viejas narrativas, que ya las han cambiado un poco, los intelectuales de la derecha, de la oposición, que bueno, en mi opinión, deberían de estar dando propuestas, y no, pues estas ideas un tanto descabelladas. Deberían ser honestos, y analizar la realidad, y dejar de intentar, sí, permisos falsos, y tratar de ponerlas a los demás. Totalmente. Muchísimas gracias, José, que tengas excelente día. Muchas gracias. Saludos.